Bien, Odile, así como tú lo has descrito, ha pasado todo aquí en el Festival de Jazz. En el Dominican Republic Jazz Festival. Muchas actividades, muchos talleres. Hemos visto los músicos que han tocado en el Festival de Jazz disfrutando de enseñar a los jóvenes aspirantes a músicos dominicanos. Y también ellos mismos han estado aprendiendo de la música dominicana en el Conservatorio Nacional de Música. Vamos a ver la primera imagen de la semana, o de este reportaje, como el maestro Eddie Sánchez les enseña a los músicos de Berklee y de París a tocar una tambora y una guira. Y ahora... ¡Oh! ¡Together! Todo lo que le estaba diciendo lo tomamos de manera rápida y bien. Estoy muy satisfecho con los trabajos que acabamos de hacer con ellos. Aquí yo enseño música tradicional dominicana. Eso es lo que hago. Folclórica, música folclórica. En todas sus manifestaciones festivas, rituales, carnavalescas. ¿Cuáles son los instrumentos que ustedes utilizan? Aquí están todos los instrumentos que se utilizan en la tradición dominicana. Los tambores de los buloyas, los tambores cóngulos, los tambores de los atabales, del merengue, de la salve, de la zarandunga, del bambulá, del palo, o sea... De la salve, de la salve, de la salve, de la salve, del bambulá, del bambulá, del bambulá, del bambulá. Disgustando esta versión número 21 del Dominicans Republic Jazz Festival. Bueno, compañeros de la primera edición de este grandioso festival, que en los últimos años se ha convertido no solamente en un disfrute musical para el público que asiste, sino es una actividad formativa y didáctica para nuevos artistas, nuevos músicos, integrando jóvenes de todas las edades, niños y adultos que están participando en talleres y vienen en contacto directo con estos grandes músicos que participan. Es el 2 y el 4, ahí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. En muchos países el jazz se une a la cultura musical del país y crea unas nuevas sonoridades y un poquito lo que quisimos hacer este año es darle énfasis y dedicar cada noche a un país y a su perspectiva a esta música. ¿Hemos visto a Barco participando en los talleres que se realizan con estudiantes y con aspirantes a músicos? ¿Cuál es la finalidad que tiene para hacer eso? Claro, lo que se quiere con eso es crear un efecto en la sociedad de cómo la música pueda de verdad dar una alternativa y ser una alternativa muy valiosa para los muchachos para aprender valores como la disciplina, el compartir junto, el quererse mejorar, el querer ser parte de un equipo. Y la música por su efecto y por su esencia pues tiene todo ese elemento que cuando tú lo pones en un contexto educativo pues de verdad te ayudan a desarrollar los niños y los jóvenes. Cada noche ha sido un espectáculo diferente, ya sea en la Plaza España o en el Centro León de Santiago, en el municipio de Sosua, en Casa Marina, en Puerto Plata o en Cabaret. Cada noche ha sido una noche especial. Ahora les voy a dejar con algo de lo que pasó en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Esta ha sido la presentación del Dominican Republic Jazz Festival desde el municipio de Sosua para Odile en la clínica semanal que reportó Félix Colón. ¡Gracias!